Buenas tardes queridos estudiantes de grado cuarto vamos a comenzar nuestra semana número 12 y pues como en la semana pasada estamos haciendo un recuento de nuestro sistema solar la semana pasada vimos todo aquello sobre el sistema solar y específicamente sobre nuestros planetas hicieron un trabajo donde ustedes investigaron acerca de cada planeta esta semana vamos a ver los demás cuerpos celestes ya de una manera más específica más concreta a diferencia de como lo vimos la semana pasada entonces acompáñenme bueno vamos a comenzar a ver aquellos cuerpos celestes que no son planetas pero también hacen parte del sistema solar y hacen una parte importante porque influyen en muchas cosas que pasan dentro de los planetas bueno entonces los astros o cuerpos celestes que hay alrededor en el sistema solar se vienen dos grupos importantes que son los astros y astros brillantes y los astros opacos los astros brillantes son aquellos que emiten luz entonces son aquellos que pronto desde nuestro planeta podemos ver y los astros opacos son digamos cuerpos celestes como los planetas o los satélites que no emiten ninguna luz bueno vamos a comenzar con el principal astro o cuerpo celeste que hay en nuestro sistema solar entonces vamos y es un astro brillante que el principal que tenemos en nuestro sistema solar es el sol recordemos que el sol es la estrella principal que forma todo nuestro sistema solar es una estrella que produce luz propia eso se debe a todas las fuerzas nucleares nucleares que conforman nuestro universo recordemos cuando vimos el origen del universo que algunos estudios reflejan que se produjo por la separación de fuerzas entre ellas la nuclear y con el hidrógeno que conforma el sol que es uno de sus principales componentes se forma la luz y toda la energía que brota entonces por eso es un astro brillante bueno nuestro segundo cuerpo celeste o astro son los asteroides son un astro opaco porque no producen luz generalmente se pueden observar por telescopio con lo o con muchos inventos que se ha hecho para observar el universo porque se encuentran la mayoría de los asteroides en la órbita que se da entre marte y júpiter recordemos que marte es el cuarto planeta y júpiter el quinto entonces entre marte y júpiter hay un espacio bastante amplio hay una distancia muy grande entonces hay un cinturón de asteroides que se ubica generalmente en esa órbita entonces están girando alrededor de esos planetas entonces están orbitando se mantienen ahí lo vimos la clase pasada también cuando vimos el cinturón de asteroides y pues obviamente por la lejanía se han observado solamente con el telescopio bueno nuestro tercer cuerpo celeste son los planetas los planetas también son un cuerpo celeste es un astro opaco porque los planetas no producen luz propia la luz que los planetas tienen como nuestro planeta proviene del sol y de la energía que el sol nos nos da entonces son astros opacos recordemos que nuestro sistema solar hay ocho hay cuatro interiores que son los que están más cerca al sol cuatro exteriores que son los que están más alejados del sol y estos astros opacos o planetas están girando alrededor del sol bueno nuestro cuarto nuestra coberta clase de astro es una un satélite recordemos que el satélite más importante es la luna pues por lo menos para nuestro planeta los satélites son astros opacos porque no producen luz que están girando en la órbita o se mantienen en la órbita de los planetas en nuestro sistema solar hay 32 satélites que son pequeños astros o cuerpos celestes que están o permanecen cerca a la órbita de los planetas nosotros solamente tenemos un satélite que es la luna bueno nuestro quinto astro es los cometas los cometas son un astro que está digamos haciendo como una curva en órbita alrededor del sol o acercándose al sol como habíamos visto la clase pasada están formados por helio y van dejando como una como una cola luminosa que está formado por polvo y por roca y en su órbita acercándose al sol entonces esta es la curva que está generando que es una nube de gas y polvo tiene tres partes que es un núcleo principal que es el que está formado por helio una cabeza que está digamos alrededor de ese núcleo luminosa que es lo que permite que podamos observarla desde nuestro planeta y la cola que se va formando por polvo gases y rocas nuestro sexto astro con cuerpo celeste son los meteoritos tienen un parecido a los cometas pero a diferencia de los cometas los meteoritos son atraídos hacia la tierra o hacia otros planetas por la fuerza de gravedad entonces la fuerza de gravedad hace que el meteorito o la roca que está orbitando cerca a la tierra sea atraída con fuerza y al ir entrando a la tierra entonces esa roca comienza a quemarse o a ser destruida poco a poco sus capas por digamos la velocidad con la que entra más todos los gases que conforman nuestra nuestra lósteras bueno las estrellas fugaces son cuerpos celestes parecidos a los meteoritos o a los cometas entonces son aquellas que parecidos a los cometas que van dejando una nube de gas y de polvo que generan luz pero estas son atraídas hacia la tierra entonces se ven pasar rápidamente por la tierra generando una cola de luz pero pues al entrar a la tierra se convierten en meteoritos que son digamos en su mayoría van digamos partiéndose o descomponiéndose por el choque de la entrada a la atmósfera por último tenemos las constelaciones las constelaciones son una formación de estrellas o de cuerpos celestes que están en la digamos en el universo que son iluminados por el sol y están formados de tal manera que pues desde la tierra hemos observado que forman algunas figuras y así ha sido fácil su clasificación en este momento hay 88 constelaciones en el universo que están ya formadas que se observan desde la tierra con los instrumentos que están diseñados para ellos bueno chicos todas estas imágenes que van pasando son aquellos cuerpos celestes que fueron conforman el universo entonces dentro de ellos están nuestros planetas las estrellas los meteoritos el sol entonces todo esto son pequeños fragmentos de todo el vasto universo recordemos como vimos en la primera clase nosotros hacemos una parte muy minúscula de este vasto universo recuerden que el universo tiene muchísimas galaxias adentro dentro de esa galaxia de una de las galaxias está nuestra vía láctea que es la galaxia en la que estamos dentro de esa vía láctea o sea de esa galaxia está nuestro sistema solar y apenas logramos encontrar o explicar algunas partes de este sistema solar entonces el universo es tan inmenso que pueden haber muchísimos otros cuerpos celestes son muchísimas otras estructuras en el universo que no podamos conocer espero les haya agradado vamos para esta semana a trabajar unas actividades sencillas entonces tienen ahí digamos en el primer cuadro unos dibujos con unas frases con números que deben colocar de acuerdo a su digamos descripción entonces hay una descripción y la van a colocar en cada uno de los cuadritos identificando el cuerpo celeste en el segundo cuadro hay una lectura acerca pues de lo que se ha descubierto es una pequeña lectura y una preguntita de comprensión lector y también un poco de creatividad de lo que tú crees de lo que ha pasado ya en el tercer punto tenemos un crucigrama sencillito con los términos que hemos visto sobre los cuerpos celestes y sobre el universo entonces espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente clase chao